Entre tanto, miembros del Batallón Santander, en conjunto con la Policía Nacional, intensificaron los controles en las entradas y salidas de los municipios para cerrar el paso a las personas que comercializan con ganado de contrabando y otros productos. El cual se hace verificación de igual forma de vehículos que lleven ganado, se hacen las coordinaciones con el ICA correspondientes y verificación de pronto de los permisos de que sean legales y se hace una verificación con ellos de igual forma de que estos animales no traigan esta fiebre aptosa. La Policía Nacional también está muy atenta frente a este tema y con el apoyo del ICA lo que se busca es que en la región no llegue la fiebre aptosa por culpa del contrabando de ganado que viene de Venezuela o sur del Cesar. Sobre todo en los ejes viales con el fin de hacer el control respectivo al ganado que llega procedente de algunos sectores de la jurisdicción, específicamente en busca de ganado de contrabando que traiga esta enfermedad. Por lo que a través de las operaciones que desarrolla la Policía Nacional en los últimos días se han cautado reyeses que venían sin la documentación requerida para la comercialización de los mismos y que al parecer habían sido hurtados. El fin de semana se presentó un caso donde se recuperó un ganado que había sido hurtado en el Departamento de Policía Cesar, específicamente en el municipio de Guamalito. A todas las personas que están en esta cadena, porque es una cadena productiva, tratar de evitar de comprar ganado de procedencia dudoso. Tengamos en cuenta que toda actividad que se desarrolle con un proceso ilícito puede ser generador de una extinción de dominio. De igual manera, las autoridades del municipio pertinentes harán controles en supermercados, autoservicios y tiendas donde se despende carne para garantizar su calidad y que cuente con todos los requisitos conforme a la ley.